...sismólogo del Centro Sismológico Nacional, el subdirector de aquella entidad, don Mario, gracias por atender nuestro llamado. Don Mario, de partida, el 5-7 que sentimos el día viernes en la noche, ¿qué fue? ¿Una réplica? ¿Un hecho distinto? ¿Un presagio de algo? ¿Se viene algo para la zona central? No, en absoluto, es un simbolismo normal que ocurre en la región y yo diría que es simplemente un recordatorio de la naturaleza de que timbre todo. Perfecto, o sea, no tiene nada que ver con el norte y tampoco significa nada especial, sino que es un movimiento sísmico que se genera en la zona centro del país y que es completamente posible en un país sísmico como el nuestro. O sea, coincidencia. Sí, exactamente. Ahora, Mario, en cuanto a lo que está pasando puntualmente en el norte de estas réplicas, incluso la que estábamos recién comentando, estas 6,1 a las 10.43 de la mañana, ¿se va a venir constantemente? ¿Por cuántos meses va a durar esta condición de réplicas constantes de esta magnitud, incluso llegando a los 6,1 para el norte de nuestro país? Bueno, fue lo que dijimos desde un comienzo, tenemos que esperar un periodo intenso de réplicas los primeros meses y si todo está dentro de lo normal, deberían de crecer en magnitud y estar cada vez más espaciadas en el tiempo. A ver, Mario, sí, perdón, lo que pasa es que yo entiendo lo que usted dice, pero la gente que está en el norte está asustada, está estresada, está cansada. ¿Qué le podríamos decir a ellos para tranquilizarlos? Porque de repente cuando dicen este no es el gran terremoto que esperábamos, pucha, da susto también, ¿o no? Yo entiendo a la gente, yo diría que estamos en las mismas condiciones de antes que ocurría el 8.2, seguimos esperando que pase en la zona y lamentablemente estamos en Chile, donde permanentemente ocurren terremotos y van a seguir ocurriendo en el futuro, eso no les quepa ni la más mínima duda. Mario, obviamente tú hablaste y obviamente los sismólogos aún esperan un sismo que podría llegar incluso hasta, por ahí se habló, de 9 grados. Que haya existido uno tan fuerte de 8.2 hace muy poco, eso necesariamente dentro de lo que ustedes saben o entienden, ¿aplaza el grande que están esperando o puede ocurrir hoy día mismo, como mañana, como 50 años más? Yo me voy por el segundo escenario que estás planteando. No necesariamente lo aplaza, sin embargo, como bien dije, estamos en las mismas condiciones de antes que ocurrir el 8.2. Seguimos esperando a que pase en la zona, que es una zona donde no se ha movido la placa en forma significativa en los últimos 130 años. Y en ese sentido, Mario, uno, de la ignorancia, uno cree que la liberación de energía, a pesar de que fue un 8.2, pero se tiene que haber liberado harta energía, haría que este terremoto o este gran sismo que se espera fuera de menor magnitud. ¿Tiene alguna relación o eso es como creencia popular? No, es eso, sí, sí tiene alguna relación. El 8.2 disipa energía importante de la que estaba acumulada en la zona. Sin embargo, no disipa toda la energía que estaba acumulada. Y ese es el punto. Ahora, ¿cuándo se va a disipar esa otra energía? No la vemos ni nosotros ni nadie en el mundo. Por más bola de cristal que tengamos, yo creo que no la podemos estimar por ningún lado. Si lo pudiéramos hacer, ya me habría comprado un chino hace tiempo. Mario, ¿estás viendo la pantalla? ¿Estás viendo la pantalla de la red hasta ahora? No, estoy viendo la pantalla, estoy por teléfono. No tengo ninguna información de nada de lo que han dicho hasta ahora. No, no, pero Mario, escúchame. Como se indicó desde el comienzo del 8.2, se fisuró solo la parte intermedia de la gran fisura que se esperaba. De estos 600 o 700 kilómetros que se debían fisurar, se fisuró solo al medio. Las réplicas, según lo que nos han indicado los expertos, trazan un dibujo de hacia dónde debiera seguir trizándose o fisurándose esto. ¿Estoy correcto o estoy malo? Las réplicas solamente van a delinear la zona de ruptura del terremoto 8.2. Esa zona es la que se movió del orden de 5 o 6 metros y todo lo que ocurra dentro de esa zona de ruptura es considerado una réplica si tiene una magnitud menor que el signo principal 8.2. Perfecto. Por ende, todas las réplicas que se han sentido, incluido el 6.1 de las 10 de la mañana con 43 minutos de ahora, hace muy poquito, ¿no son indicatorios de hacia dónde debiera comenzar a moverse? ¿Si hacia el norte o hacia el sur de donde fue el 8.2? No, si empezáramos a registrar réplicas dentro de la zona de silencio sísmico hasta ahora, yo me estaría preocupando un poco. O sea, pero eso no significa la preocupación de que venga inminentemente algo. O sea, si vemos la historia de la zona, permanentemente en la zona de Pizagua ha habido alta silencio comparado con el entorno. Mario, yo me acuerdo que del año pasado hablamos con ustedes muchas veces y había un punto específico en el norte de nuestro país que preocupaba bastante, que era lo que pasaba en Socaire. ¿Qué sucede hoy día en Socaire? Bueno, esos son sismos profundos, que son los que estuvieron ocurriendo intensamente previo al terremoto, y eso indica que la zona estaba acoplada, o sea, que no se había movido, y como no se ha movido, si está trancada la placa en el contacto interplaca y estoy tirando la placa en profundidad, se raja la placa en profundidad, igual que una alfombra que tire y se va a rajar la alfombra. Y esos son los sismos profundos que estamos percibiendo. Ahora se ha activado el contacto. Podemos volver a la zona centro, lo que pasa es que el 5-7 del día viernes se sintió fuerte, la gente estaba mucho acostada, descansando, y como está el tema del norte, está bastante latente en el ambiente, el tema de los movimientos cívicos. Ustedes tienen un registro súper acabado, minuto a minuto, de cómo se comportaban las placas en nuestro país, a lo largo de nuestro país. Ahora, con respecto a la zona centro y mirando años anteriores, ¿estamos sobre la media en cantidad de movimientos? ¿Estamos bajo la media? ¿Cómo se ha comportado la zona centro? En la mayoría estamos absolutamente dentro de lo normal. O sea, es lo normal que está ocurriendo permanentemente entre el contacto de la placa océanica y la continental. Y basta que vean nuestra página web, tenemos desde el 2000 hasta ahora toda la sinicidad en todo Chile. Y que cada uno de ustedes vea y ustedes decidan si es normal o no. Entonces, habla de una nueva... Es una estrategia absolutamente normal. ¿Ya? Y es lo esperable en Chile. Pero Mario, ¿hay alguna relación entre todos los movimientos cívicos que... Ahora, el problema que fue cerca de las zonas pobladas, cerca de Santiago, donde... Sí, claro, todos nos asustamos. Se alarmó a esa población y los periodistas se alarmaron también y dan esta información como si fuera algo excepcional. Ahora, pero 5 o 7 no se sienten todos los días normales. Lo llamo a revisar, lo llamo a revisar todos los datos que están publicados en el año 2000 hasta ahora. Está bien, está bien. Y ustedes mismos saquen las consecuencias. No es necesario extrapolar mucho. Simplemente vean los datos. ¿Hay alguna relación entre los varios movimientos cívicos que se sintieron en el verano en la zona de San Antonio con este 5 o 7? Y es el mismo proceso. Pero no hay ninguna relación directa entre ellos. O sea, el mismo proceso de que estoy tirando esta placa abajo del continente y estoy moviendo, ya sea el contacto o en profundidad. Y esto ocurre permanentemente y no veo ninguna anomalía al respecto de la zona central. ¿Por qué se habla entonces de una nueva brecha que está en la zona central, que salió hasta en una portada el fin de semana? No desconozco la portada. Podemos hablar de brecha sísmica en todo el país. ¿En todo el país? Sí, es menos peligrosa la zona del Maule porque se activó hace poco y hay que esperar mucho tiempo para que vuelva a acumularse energía. Este es un proceso continuo. Si liberamos energía en una zona, vamos a seguir apretando las placas a razón de 7 centímetros por año por los siguientes millones de años. Y eso significa que esporádicamente se tiene que mover en forma significativa y dar origen a un terremoto grande. Y es lo que tenemos en Chile. Tenemos un terremoto grande, uno cada ocho años en promedio, desde que tenemos registro histórico. Y es lo que va a seguir ocurriendo sin duda en el país. Y dado que sabemos eso, mejor preocupémonos de qué hacer con eso. Cómo reaccionar, cómo informar, cómo dar información a la gente que lo está pidiendo. Exactamente. Mario, tenemos muchas preguntas que queremos realizarte. Felipe tiene preguntas que hacerte con relación a lo que se sintió el viernes acá y lo que está pasando en el norte. ¿Y cuánto tiempo más nuestros compatriotas van a tener que estar soportando estas réplicas del terremoto 8.2? Pero antes, Alfate nos tiene un pequeño consejo. Exactamente, amigos míos. Simplemente les tengo que recordar que la auténtica moringa ancestral, la del elefantito, regula tu digestión, hipertensión, depresión, sistema nervioso y previene la formación de radicales libres. La encuentras en Farmacia Valle de Vida en San Francisco, número 10, a Pasos de la Alameda. O también la puedes solicitar al teléfono 2639-1139. Moringa ancestral, la del elefantito, adquiérela antes que se agote. Y lo más importante, no acepte imitaciones, Julia, porque las demás no son moringa de la India. ¡Fuerte el aplauso, Horacio! Muy bien, Horacio. Seguimos hablando con Mario Pardo de Desimología, que asegura que lo que vivimos el viernes en la zona central fue un hecho completamente normal. Que si revisamos la página de Desimología, podemos toparnos que en años anteriores estos sismos de alrededor de 5.7 en precisamente la región central son normales. ¿Tú tienes una pregunta, Felipe? Sí, yo a propósito de lo que preguntaba la Ale sobre estos trozos, si se quiere, donde la tierra está partida. Ya hemos aprendido que lo del 27F fue entre Pichilemo y el Golfo Arauco. En fin, pero también hay otro que es entre Huasco y Pichilemo. Sí. Y hasta lo que yo entendía, el terremoto del 3 de marzo del año 85 correspondía justamente a esa brecha. Sin embargo, eso no fue un megasismo. El 7.8 no fue un megasismo, sino que correspondería al de 1906 en Valparaíso y uno de 1700 algo que fue aún peor. 1730. Como nos explicaba el experto, que no me recuerdo el otro día el nombre que estaba acá con nosotros. Teodoro. Por lo tanto, también creo yo... Muy bien. Teodoro, exacto. También creo yo que es legítimo uno, como ciudadano del sector centro de Chile, preguntar, bueno, estamos preocupados en el norte, pasó lo del 27F en el sur, ¿qué tan preocupados tenemos que estar los de la zona central de Chile frente a la eventualidad de un sismo cercano a los 8 grados? La respuesta de Mario Pardo la tendremos a la vuelta de esta pausa comercial. Regresamos a Mañaneros.